¿Qué es el tránsito en Arábuca? Bueno, citamos un consejo de gobierno, dos consejos de gobierno y por supuesto la determinación fue ante la ausencia de un convenio con la policía de tránsito y transporte que finalmente son los llamados por supuesto de la mano de la administración a organizar lo que corresponde al tránsito y al transporte en el departamento de Arábuca, especialmente en el municipio capital, pues vamos a tomar esa herramienta que nos da la ley y es la de vincular a gente de tránsito o al feres de tránsito. Y en esto debo agradecer a los funcionarios del instituto que de la misma comisión de empalme propusieron y se empeñaron en este proyecto y hoy gracias a ustedes señores funcionarios, hoy gracias al instituto a ese empeño y a la venia anuencia del señor gobernador y del consejo de gobierno, es una realidad. Es una realidad que encabeza esa campaña que dice que tu accidente nos afecta a todos y no nos cansamos de repetir. Una persona que se lesione, que se fracture un brazo, una pierna, la cabeza con un tránsito cráneo encefálico que es lo más común o que pierde la vida, nos afecta a todos emocionalmente, económicamente. Y solo nos preocupamos cuando nos tocan la puerta de nuestra casa. Ahí es donde comenzamos a buscar culpables y nosotros, ahí es donde decimos por qué yo no hice o no deshice. Porque pasa como un accidente que pasó, solamente voy a tocar este tema, el fin de semana de los 11 que hubo, 11 accidentes hubo entre viernes y sábado. Esto fue, es el fin de semana con mayor índice de accidentalidad en el municipio capital, 11. Tres personas estaban en delicado estado de salud, dos estaban en la UCI. Uno de ellos estaba en su moto con un casco parado en la vía y un carro lo atropelló, omitió al padre, él estaba parado, estaba ahí en su de la moto. Entonces no es porque yo conduzca como un loco ni porque, no necesariamente me ponga el casco, sino porque hay gente más loca que nosotros en la calle, irresponsable, que se olvidan que hay que dejar el alcohol para conducir y terminan o cegándole la vida o el futuro, porque este muchacho es un deportista y tiene comprometida seriamente una pierna y un brazo. Y no sabemos cómo va a salir de la UCI. Entonces, el accidente nos afecta a todo el mensaje que queremos llevar. Gracias infinitas también a los concesionarios que ustedes ven allí de esta feria improvisada de alguna manera porque la propusimos entre todos, porque están vinculados a esta campaña. Y están vinculados no solamente con los alferes, aquí quiero agradecer infinitamente a los docentes que atendieron al llamado del Colegio Pablo Neruda y al Gustavo Villa Díaz, que son de los primeros que arrancamos porque todos quieren. Quiero que un momentico se levanten los muchachos del Pablo Neruda y del Gustavo Villa Díaz.